Buenos días y perdonar por la urgencia y la rapidez de esa convocatoria de forma urgente, pero los hechos conocidos que a mí me han comunicado a las seis de la mañana son de la suficientemente gravedad como para hacer un comunicado que nosotros consideramos fundamental. Lamentablemente nuestra población nuevamente a nivel de medios de comunicación sale con un daño de imagen, con un daño de repautacional. Hemos conocido a primera hora de la mañana que había unos hechos graves, para nosotros una extrema gravedad, que era que nuestro ayuntamiento se habían abierto diligencias en el auto de 18 de enero por un presunto, presunto digo clarísimamente la palabra presunto, delito de malversación, incluso habría otros ilícitos penales. Nosotros desde aquí lógicamente respetamos la presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera, pero el daño repautacional, repito, el daño de imagen, que lamentablemente somos noticia, reiteradamente por escándalos, corruptelas y demás, y nunca por el trabajo bien hecho, pues volvemos a ser noticia. Se hacen en eco los medios de comunicación de un hecho de que habría sucedido y sería conocedor el ayuntamiento de que desde parte de la brigada se recogían hierros y que eso se recaudaba en dinero y se utilizaba de forma fraudulenta. Nosotros al conocer este caso consideramos que tenemos que ser muy exigentes con los trabajadores públicos y con nuestro ayuntamiento y pedimos y convocamos y le exigimos al alcalde, como máxima autoridad de la población, a que convoque a todos los partidos políticos representados en este ayuntamiento para que nos dé explicaciones a nosotros, como representante de los ciudadanos, pero ende y lo que importa que haya una explicación a los ciudadanos de Vinaros. Yo desde aquí quiero preguntarle al alcalde cómo puede ser que estos hechos, nosotros, yo personalmente, no hayamos tenido nunca ningún conocimiento al respecto. Queremos preguntarle desde aquí directamente al alcalde si ha habido un expediente informativo para dar explicaciones cuando él fue conocedor, tal como transmiten los medios de comunicación. Queremos saber todas las explicaciones de qué ha pasado en este aspecto, porque esto parece más de una película de terror o de torrente en el que Vinaros está al derribo y sus restos están en destino a la chatarra, a la venta de hierros y de restos. No es serio, nosotros consideramos que un ayuntamiento tiene que siempre dar explicaciones. Este, en particular, este equipo de gobierno es conocido por la tradición de la cabeza del avestruz debajo de tierra en el que nunca dan explicaciones de nada, pero considero fundamental que ahora, de forma urgente, nuestro alcalde, nuestro máximo responsable, digo, reconociendo la presunción de inocencia, nosotros no le achacamos nada, pero sí los medios de comunicación, que es lo grave, el daño reputacional y lo que pueda haber a posteriori, que eso sustanciará judicialmente, que nosotros ahí no entramos, pero consideramos que es fundamental que urgentemente convoque a todos los partidos, a todos los portavoces y que nos explique qué hay de cierto en esto, que nos explique si hay o no hay un expediente, que nos explique los hechos denunciados por los medios de comunicación. Con lo cual, aquí estamos esperando esas respuestas, esas respuestas a los ciudadanos de Vinaros y esperemos que se quede sustancialmente en nada. En caso de que esto lleve a la apertura de juicio oral o otras diligencias, al alcalde le exigimos responsabilidad, le exigimos con el Código de Buenas Prácticas de su primo partido que actúe en consecuencia porque el daño siempre sucede y lo sufre el Ayuntamiento de Vinaros. ¿Qué otros casos de corrupción afectan al Ayuntamiento en estos últimos cuatro años? Son tan reiterados y tan repetidos que nosotros nunca hemos querido hacer daño porque consideramos que cuando hacemos… Yo siempre he diferenciado y he mirado mucho en el tema de responsabilidad por no hacerle daño al equipo de gobierno, hacerle daño a terceras personas o daños colaterales. Pero esto por todos conocidos, el caso de Jordi Moliner Calventos, lo conocemos todo el mundo, etapa pasada al principio de la edad de esto. Estamos hablando de ser conocidos comunicativamente a nivel nacional por el espectáculo dantesco de la cabeza de cordero en la que destrozó al equipo de gobierno, dejó en minoría y por partidos y por personas como yo que hemos luchado porque ese Ayuntamiento no se hundiera sin buscar nunca lucha partidista. Por eso yo, y hago también pública aquí, he presentado mi renuncia pública a mi acta de concejal que será efectiva en el próximo pleno del jueves para poder trabajar y crear lo que yo dije en su momento en una rueda de prensa que me presentaba por binaros, considero que ya está bien de tanta corrupción, que ya está bien de tanta dejadez, que ya está bien de estos espectáculos que no tienen nada que ver como yo entiendo la política que es el trabajo, la gestión y dar soluciones y oportunidades a los ciudadanos de binaros. Con lo cual yo me aplico el cuento que lo dije y lo digo siempre, yo no digo una cosa y hago la contraria, por eso he renunciado a mi cargo, renunciaré públicamente y efectivamente en el próximo pleno del jueves, renunciaré a la cantidad económica que me correspondía porque no estoy por esa historia, estoy por cambiar las cosas y que haya una oportunidad de hacer las cosas diferentes y en corrupción, corrupción cero, tolerancia cero, explicaciones y ya no estemos como siempre que solo salimos a hacer ruedas de prensa para publicitarnos y utilizar esa publicidad institucional para nuestro beneficio. Hagamos y demos explicaciones a los ciudadanos en este asunto y en las corruptelas y por desgracia que siempre somos noticia por casos patéticos, vergonzosos, que digo, parecen más de una película de torrente que de un ayuntamiento democrático, efectivo y que haga su trabajo como lo debe hacer. ¿Quién será ahora la consejada de Ciudadanos? No tengo ni idea, no conozco nada, yo ya he comunicado a mi partido que renunciaba al acta, he renunciado, ya no soy afiliado del partido de Ciudadanos, como dije en una rueda de prensa, desde eso lo mejor, ya estamos viendo las circunstancias de Ciudadanos, que es un drama, son dramáticas, está desapareciendo, yo en octubre ya dije que no me representaba, yo estoy trabajando hace meses en un proyecto integrador, vertebrador para generar una alternativa, una ilusión a hacer las cosas diferentes con trabajo, que es lo que me he dedicado a hacer estos cuatro años, que son 28 mociones, 27 aprobadas, propuestas y no confrontación y lucha partidista, que lo único que busca siempre es el beneficio del partido. ¿Se sabe ya, podemos decir oficialmente, por qué partido vaya a presentarse a las próximas elecciones, aprovechando el anuncio que ha dicho que dejaba ya la acta de concejado? Sí, ya salió públicamente el otro día en un diario de que había montado un partido, una herramienta de utilidad para Vinaros, que es Viure per Vinaros, en la que llevo meses trabajando de forma silenciosa, porque no quería que afectara a lo que era mi trabajo como concejal, que me lo tomo muy a pecho, he seguido trabajando de forma silenciosa, generando esa alternativa, y ahora ya considero que en este pleno era el momento de hacer esa disyuntiva y apostar en estos dos meses de forma fuerte a poder presentar el proyecto que me ilusiona, que me motiva y que me dedica prácticamente 24 horas de 7 a 7 de la semana.